Solo con el amor y la entrega que caracteriza a todos los que de una forma u otra laboran en el programa materno infantil en la provincia de Centispiritus posibilitan que este territorio logre hasta la fecha una tasa sin precedentes históricos de 2,9 por cada mil nacidos vivos, la más vaca del país. En la maternidad espirituana, ahora insertada en el hospital Camilo Sin Fuegos ocurre el 70% de los partos del territorio. Es el compromiso que tenemos con la población de sacar adelante no indicadores no solamente indicadores que también son muy importantes sino la posibilidad de darle a la familia la felicidad de un niño, de una madre sana. No obstante, los excelentes resultados del programa materno infantil aún existen insatisfacciones. Tenemos un grupo de problemas, tenemos que seguir trabajando sobre todo en la atención primaria nos quedan ahí un grupo de dificultades e insatisfacciones que todavía no hemos podido resolver pero sin duda se avanza, se avanza de manera significativa y creo que la población también avanza en la satisfacción a la par de nosotros independientemente de algunas cuestiones que de forma particular pueden estar ocurriendo en algunos de los lugares. El año anterior, en igual fecha, la provincia tenía una tasa de 4,3 con casi un centenar de nacimientos menos. Los municipios de Yaguajay, Cabayguan, Trinidad y La Sierpe se mantienen en cero. Debes en espíritus, Rafael Daniel, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.